Bueno, ahora que le voy a hacer, me tengo que cantar a mí Yo vivo acá desde hace tiempo, en esta ciudad fue donde me hirieron La vida no me va a devolver, la libertad que tuve en mis manos No estoy en paz, ni les hago la guerra, pero me niego a seguir yendo a la escuela Si ya mis amigos están muy lejos, ellos tomaron otros caminos Y en mi canción están los recuerdos Para ser yo preciso miradas, que me confirmen lo que soy He atravesado territorio sin sol, pero tuve un poco de paz La soledad comienza a volerme, tal vez así sea la felicidad Tu amor me sirve, pero soy exigente La vida ya me lo quiere quitar Pero en mi canción están los recuerdos Los recuerdos Ya hace unos años que elijo el camino Trabajando, trabajando, viviendo, cumpliendo mis sueños Mi infancia quedó resguardada en el tiempo Y a mi adolescencia la viví en silencio Porque el amor era un sueño Porque el amor era un sueño Que yo escondía con miedo Y el futuro el milagro que me sacó del secreto Ya estoy acá Ya estoy acá en la mitad de mi vida Ya logré despegar de los que me detenían Ahora tengo en la mira Algunas paredes que antes para mí no existían Y en mi corazón queda mucho lugar Todo lo que pasó me ayuda a seguir Siempre conmigo están los recuerdos La 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 Estamos en el cuello Se va la última Mi viejo decía De donde no hay, no se saca Vamos a ver, dijo un ciego La tarde es larga Pero no es tan corta la vida Y yo no pierdo la imagen De las personas queridas Porque aunque ya estén lejos En mi canción Están los recuerdos No es tan corta la imagen